No me va a creer lo que hice boludo No me va a creer lo que hice boludo Lo pueden meter y se van a matar Ahí donde marquee Más, 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 más mate Por eso tío no van a creer Ahora grabo 4, 4, 4, 4 Más, más Más, más 5, ahí veo otro 5 6 Marcame, marcame Por acá